Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emirat Duri y nosotros somos... I LOVE YOU! Bueno, tenemos un video nuevo esta semana, un poco cochino, como verán... Malísimo, ¿no? Bueno, esta canción también la pidieron ustedes mucho, como dije en los videos anteriores, todo lo que piden ustedes lo tienen, porque semana a semana tienen contenido, no sé si de calidad, pero contenido. Así que disfruten, suscríbanse, denle like y comenten acá abajo qué canción quieren la próxima semana, porque todos los viernes tienen Viernes de Ayman. Nuevo video comienza en 3, 2, 1... Traje el spray con el deuco y la pelco, pa' meterte duro y violento y un par de huacos. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer... Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, bote, sodica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se expanden tus pupilas. Voy a meterte el caje pa' patar despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco, pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo, pa' jefuelto. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú sabes... Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penedol pa' tu estrés. Ja, 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 ja. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer... Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale, bote, sodica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Cochinaje, me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan de tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo, pa' jefuelto. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú penedol pa' tu estrés. Ja, 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 ja. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer... Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú salió. Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penes, dos, pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniforme, na' por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú salió pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Chinaje, me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú salió pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el neve como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú salió pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te miro a los ojos como se pan en tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, el nepe como velcro. Y si salta reclamante, chispetajo pa' jefuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Ya tú. Tengo penes, dos, pa' tu estrés. Vamos a hacer par de huacos. Vamos a hacer cochinaje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale poste sótica, puti, pa' que te graje. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres uniformana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de huacos. Cochina, me tomé un jarraje pa' ti. Yo te traje una pila. Te mira a los ojos como se pan de tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata' despertar la vecina. Traje el spray con el deuco y la pelco. Pa' meterte duro y violento. Tu culo se me pega, me ve como belco. Y si salta reclamante, chispetajo, baje el vuelco. Voy a chingarte, chulita, a lo matón. Bueno, si llegaron hasta acá, gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Comenten qué canción quieren la próxima semana. Suscríbanse porque queremos llegar a los 10 millones de suscriptores. Y vamos a llegar en algún momento. Escuchen una cosa. Sigan a Favro Garrido Doc porque si no, no nos hace más videos. Listo. Video de la semana anterior acá. Y para suscribirse acá y cagarse la vida. ¡Nos vemos la próxima semana!